Yo no te pido que te enamores, seamos entre dos, solo esta noche Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos como eres yo, y todos ustedes de yo, de los que te... Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato, yo lo mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby, quiero hacerte pasar un buen rato, yo lo mejor de los ratos